... Domingo de Carnaval y el Real Valladolid busca tres puntos muy importantes. En los últimos partidos le ha resultado más fácil golear fuera de casa. Enfrente tiene al Alcorcón, un equipo en horas bajas pero del que no hay que fiarse. Es un equipo que al Pucela le trae muy buenos recuerdos. Pues sí, con el Alcorcón, la promoción, conseguimos subir a primera, no sin sufrir bastante. Fue una experiencia inolvidable y me encantó. En todas las pasamos canutas porque además ellos se habían adelantado, me parece recordar. Y si hubieran metido otro gol había subido ellos, nos habían eliminado, entonces se sufrió muchísimo. Los jugadores del Real Valladolid hoy no solo están en el campo. Las siluetas de Álvaro Rubio, Óscar y Rueda están aquí para que todos los aficionados se puedan hacer fotos con ellas y participar en un concurso a través de las redes sociales. Salerse una foto con o Rueda, Óscar o Álvaro Rubio y la subes a Twitter, Facebook o Instagram con el hashtag 4rayaspucela. A ver si sois los afortunados que el próximo día lancéis un penalti, ¿no? ¿Os gustaría? Pues claro que sí, a mí sí que me gustaría. Además creo que tenemos ensayado el tiro ahí a la escuadra perfecto para ganar los 10 puntos y intentar ganar el premio. El abono es el abono, oye. El Real Valladolid ha conseguido los 3 puntos, ha ganado 1-0 al Alcorcón. La semana que viene viajará a Tenerife y el próximo encuentro aquí en el nuevo estadio José Zorrilla será el día 28 contra el Sporting de Gijón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!